Hola, ¿qué tal? Un cordial saludo. Pues el Departamento Nacional de Planeación anunció que transferirá la ejecución del programa Ingreso Solidario al Departamento de Prosperidad Social, entidad encargada de la gestión de todas las ayudas económicas que destina el gobierno para los menos favorecidos en Colombia. Este es el balance del DNP al respecto. 2.270.000 hogares ya han recibido tres giros de Ingreso Solidario. Cerca de 2.500.000 hogares ya han recibido dos giros de Ingreso Solidario y un poco más de 2.600.000 hogares han recibido al menos un giro de Ingreso Solidario. El director de la entidad, Luis Alberto Rodríguez, afirmó que se seguirán haciendo los pagos hasta diciembre como se había anunciado y que el cuarto giro se realizará a finales de julio a cargo de Prosperidad Social. Recibirán no solo los tres que se han girado, no solo el que se está por girarse en este mes, sino que en cada uno de los meses que restan de aquí a fin de año recibirán 160.000 pesos esos hogares. Y según cifras del gobierno nacional serán más de 4 billones de pesos los que se destinarán a Ingreso Solidario para cubrir los pagos mensuales por lo que resta del año. Desde Bogotá, les informó Paula Osorio.